La preparación hasta ahora está fuertísima, porque empezamos de cero. Estamos en gimnasio y haciendo todo por la mañana, por la tarde, entrenando muy fuerte porque queremos volver a retomar el título, que lo perdimos la última Copa, el Campeonato Nacional contra el Ciego de Ávila. Estamos en la primera etapa, en la etapa de reconocimiento a través del terreno, que los músculos duelan, pero hasta ahora ha sido una excelente preparación, con muchachitas nuevas, con juveniles, nosotros vemos aquí dos veteranas, porque las otras están cumpliendo su objetivo en La Habana, en la preselección nacional, pero hasta ahora ha sido una excelente preparación. En mi primer año, tremenda experiencia, el entrenamiento no es lo mismo que en el juvenil, fuertísimo, así nos gusta porque nos estamos preparando super más y con las pesas eso es lo mejor que estamos haciendo. Bueno, nuestra aspiración es como todo atleta, alcanzar el primer lugar, lograr otra vez el título que fue arrebatado en el 2018 por Ciego de Ávila. Y yo espero, con el colectivo de trabajo que tenemos, entrenadores y de las atletas, que logremos ese objetivo de alcanzar el primer lugar y darle la gloria a Grama otra vez que el título se quede aquí en nuestra provincia.